Dime a ver tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Darme un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Señor, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. De tu amor, dame la fe para honrarte, Señor, y andaré en tu luz. Darme un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!